Arriba los pobres del mundo De pie a los esclavos sin pan Y gritemos todos unidos ¡Viva la Internacional! Renovamos todas las ramas Que nos impiden nuestro bien Cambiemos el punto de fase Hundiendo al imperio purgués ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos por la Internacional! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional! ¡El día que el triunfo alcancemos Ni esclavos ni abrientos habrá ¡La Tierra sea el paraíso de toda la humanidad! ¡Que la Tierra de todos sus frutos ¡Y la dicha en nuestro hogar! ¡El trabajo es el sostén que a todos ¡De la abundancia hará gozar! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! ¡Y se alcen los pueblos con valor por la Internacional! ¡Arrujémonos todos en la lucha final! 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 Gracias por ver el video.